Luis Miguel Marcelo Tinelli Luis Miguel Marcelo Tinelli Luis Miguel Andrea Esteves confirmó la verdad detrás de la identidad del Luis Miguel que está en Argentina aseguran que la mamá de Luis Miguel está viva en Argentina y que a su papá lo mataron Sandra Villarruel reveló cómo es Luis Miguel en la intimidad es un gran amante las canciones que Luis Miguel le dedicó a su mamá Marcela Basteri noticias elecciones en Cava la guerra de juntos por la capital maricler florence pub el poder del color rojo y el pelo corto caras el cambio de vida de Maru Botana en Barcelona abrió su nuevo restaurante para brisas creó una Ford F 150 raptor de madera y funciona compartí esta nota Luis Miguel está en nuestro país y no deja de dar de qué hablar aunque el cantante no tenga contacto con los fans ni con la prensa cada cosa que hace en Argentina genera interés y abre la puerta a un abanico variado de opiniones en esta oportunidad fue Marcelo Tinelli quien planteó un tema de debate luego de presenciar el show de Luis Miguel el viernes 4 de agosto en el Movistar Arena donde 15.000 personas deliraron al ritmo de todos los clásicos del artista mexicano a través de las historias de su cuenta oficial de instagram Marcelo Tinelli hizo una simple pregunta está bien que Luis mi no hable y solo cante de esa forma le ofreció a los seguidores la oportunidad de votar sí o no anoche la volvió a romper Luis Miguel en Argentina me llamó la atención que nunca hable con el público no dice nada solo canta ni hola ni chao nada jaja solo canta y se va explicó Marcelo sorprendido por la actitud del cantante durante su presentación si bien es cierto que las localidades de los 10 shows están agotadas desde el primer momentol Marcelo no fue el único que notó que Luis Miguel no habla con el público que se reunió para verlo en vivo de hecho en la encuesta que hizo el conductor el 78% votó que no está bien contra el 22% que lo defiende incondicionalmente haga lo que haga por lo pronto aún quedan varias fechas por delante y puede ser que Luis Miguel rompa el silencio en alguna de ellas